Un hombre cuando le es infiel a su esposo, ¿está pensando en las consecuencias de eso? ¿Él está pensando en qué? Él está pensando solamente en satisfacer sus propias necesidades. Vamos a la número 4. Vamos a la 4. Ahí está escondidito. Pensamiento positivo. Vamos a ver. ¿Quién me dice las tres primeras? Levanten la mano. Vamos a ver. Aquí. Autoconocimiento. Autoestima y asertividad. Un premio para ellos. Fuerte el aplauso también. Muy bien. ¿Qué pasa? La próxima. Pensamiento positivo. Les traje algo que me fascinó. Yo lo tengo pegadito ahí en mi oficina. Lo dijo Mahatma Gandhi. Mire qué interesante lo que este gran pensador dijo. Cuida tus pensamientos. ¿Por qué? Porque se volverán qué? Palabras. Tus pensamientos generan palabras. Tus pensamientos generan tu conducta. Lo que tú crees. Cuida tus palabras porque se volverán qué? Actos. Cuida tus actos porque se volverán hábitos. Cuida tus hábitos. ¿Por qué? Forjarán tu carácter. Hábitos. Y estamos llenos de hábitos. Lasimosamente no positivos. Somos personas de hábitos. Y yo le invito a que a partir de esta noche usted pueda generar un nuevo hábito. Practicando estas siete reglas. Estos siete pilares. En su hogar. Y crea lo que van a ser felices. Dice que cuando yo cuido el carácter. Eso forma mi qué? Mi destino. Y cuando yo cuido mi destino. Eso forma mi propia vida. Mi felicidad. Mi dicha. Mi gozo. Porque yo pueda disfrutar. Hablaba con un profesor. La vida es corta. Realmente es corta. ¿Por qué no la complicamos tanto? ¿Por qué no la complicamos tanto? Si la vida son relaciones personales. Pensamiento positivo. ¿Cómo lo genero? Miren. Eso viene desde la infancia. En la casa. Diciéndole al hijo. Que sí puede lograr. Que él puede esforzarse. Y llegar a ser un gran hombre. Que no. La realidad suya no necesariamente va a ser su realidad. Pero no. Los ricos ya están hechos. No mi hijo. Aquí no se puede. En Honduras no se puede. Te voy a dar educación para que te vayas a otro lado. Compañeros. ¿Se puede en Honduras? ¿Pensamiento positivo? Sí. Lo dejo con mucha convicción de esas palabras. ¿Se puede en Honduras? Sí. Sí se puede. Claro que sí se puede. Honduras es un gran país. Y hay trabajo a morir. Hay tantas cosas que podemos hacer. ¿Saben por qué no lo vemos? ¿Saben por qué las oportunidades pueden estar frente a mí y yo no las tomo? Vamos a ver. ¿Premio, premio? ¿Es porque trabajan racionalmente? ¿Negativos? Pensamiento racional. Pensamiento racional. ¿No miramos más allá en la nariz? No hay confianza. ¿No hay confianza? Pesimismo. ¿Perdón? Aquí. ¿Visión? Pesimismo. ¿Pesimismo? Vamos a ir allá. ¿No somos emprendedores? ¿No somos emprendedores? Disculpen, no, no escucho. ¿Autocistema? Mucho de lo que ustedes dicen. ¿Pero saben qué? Porque no estamos preparados. No estamos preparados. Usted va a estar viendo los correos caer en su empresa. Necesitamos tal puesto. Necesitamos tal puesto. ¿Y usted va a ver los requisitos? No. No los cumplen. Y solo lo va a deber pasar uno tras otro. Uno tras otro. ¿Saben? Queremos los puestos. Pero no cómo llegar a esos puestos. La gente admira al que ganó la medalla de plata o de oro. Pero no les gusta el proceso para llegar a ganar esa medalla. Eso no. Es sacrificio. ¿Ok? Conocimiento formal, que es la escuela, el instituto. Experiencias de vida. Lo que la vida nos enseña a prueba y error. A equivocarnos y levantarnos y seguir adelante. Y el poder del pensamiento creativo. Entonces, ayudemos a nuestros hijos a desarrollar esto. Miren. Ahora más que nunca pagan millones por generar ideas. Millones. Millones. Hoy las personas se hacen millonarias con videos en YouTube. Videos creativos. Todos esos que usted transmite, que está compartiendo. Alguien está ganando dinero. Cada video, cada imagen que usted gana. Esa persona creativa está generando dinero. En la revuelta del siempre. Crea lo que muchos hicieron ricos. Compartíamos a gran él. ¿Ok? Pilar número 5. Automotivación. Automotivación. Compañeros. La vida nos da limones. ¿Qué hay que hacer? Limonada. Ustedes lo saben. La vida, usted se va a esforzar. Y muy rara vez a quien le va a decir. Que bien hiciste. Que te felicito. Usted se le dio el otro día haciendo un informe. Y solo esto hizo. Miren. Felicítese. ¿Saben cuál es mi secreto para automotivarme? ¿Quieren que lo compartan? Bueno, eso era arte. Hoy ya no puedo. Cuando repartía todo. Mis gastos y todo lo que tenía que hacer. Al menos una granita me tomaba. Si no me quedaba guardada con 38 lempiritas. Para tomarme una granita. Pero me encanta. Eso era mi premio. Eso era mi premio. ¿Por qué? Por el trabajo. Que sea algo. Premia a sus hijos. Por su esfuerzo y su dedicación. Miren. Motivar significa que. Contagiar. Contagiar. Entusiasmo. Coraje. Que nuestros hijos vean que sus padres no se rinden fácilmente. Que nuestros hijos vean que sus padres quieren luchar y salir adelante. Y sacar adelante su hogar. Que si hay conflicto se comunica. Que si hay problemas habla y se resuelve. Y ven a papá y a mamá felices juntos besándose. Abrazándose. Que los hijos vean todo eso. Que usted llega cansado de la casa. Y en vez de ir a ver en Spiegel. Cómo quedó en Barcelona. Borrea Madrid. Se remude con sus hijos a dialogar con ellos. A jugar con ellos. No solo amigo. Cómo te juega. Miren. En la misma en cuenta que le comenté la vez pasada. ¿Por qué están poderosos a la automotivación? Le preguntan a la gente. ¿Usted es feliz en la vida? ¿Saben? El 87% de la gente dijo que sí. Y una de las cosas para ser felices es el trabajo. ¿Cierto o no es cierto? Veo que no está en donde le gusta. Sobre todo en el hombre. En el hombre algo que le da sentido a su vida es el trabajo. Sentirse que crece. Sentirse bien. Que puede. Que manda. Y todo eso. 87% dijo de la gente. La gente dijo que sí. Que era feliz. Pero cuando les preguntan sobre el trabajo. Miren. ¿Se considera usted una persona motivada en el trabajo? 9 de cada 10. Dijo que no. ¿Por qué? Porque no está haciendo algo que le produce satisfacción. Felicidad. Vamos al pilar número 6. Empatía. Y ese es poderosísimo. Es ya dejar de enseñarle a la gente que lo más importante en esta vida soy yo. Y ese es el mundo que vivimos hoy. Un mundo de egoístas. Que solo piensan en sí mismo. Usted puede tener a la par a alguien en su trabajo que no tiene ni que comer y le aseguro que en cuenta se va a dar. Puede tener a alguien que tiene a su hijo gravemente enfermo o su mamá gravemente enfermo y no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque estamos centrados solo en nosotros mismos. La empatía es tan importante. ¿Y cómo la puedo lograr? Acudiendo con la familia al centro de rehabilitación y ayuda. Eso es. Yo he ido a ese que está aquí en... Por el playón. Donde están los niños de la calle. Es Luz y Vida, creo que se llama él. No, es Emanuel. ¿Cuánto amor necesitan esos niños? ¿Cuánto amor? Ahorita vamos a comenzar un programa en Mario Catalino Rivas. Para ayudar a las personas que están destrozadas por su realidad y la enfermedad de sus familias. ¿Qué otra cosa podemos? Yo ahí llevo a mis hijos. Para que ellas aprendan también. Comenten las labores del hogar en equipo. Que también los hijos desde pequeños enseñarles a qué. A que hay responsabilidades. Pobre, hay tamas que todo lo hacen ellas. Todo. Hasta el plato donde come el esposo, ella lo levanta. Los acostumbró a eso. Y pasa fundida. La pobre niña enferma deja de trabajar. Ah, de verdad que sí. Estoy viendo una que... Ay, no estoy cansada. ¿Qué otra cosa? Ayúdenle a destinar parte de sus ingresos. Ya, 15, ya. No, mami, ahí ya. Eso ya no. Esa ya sí. ¿Por qué? Porque no nos centra solo en nosotros. Parte de sus ingresos en la ayuda mutua. En ayudar a otros que necesitan. Platicaba con una dama en una ocasión y él, ¿sabes? Me dijo, si es que pobres siempre van a haber. Wow. O sea, solo existe ella nomás. Ayudemos a los demás. Hay tanta necesidad en este país. Hagamos labor social. Impulquémosle a nuestros hijos a hacerlo. ¿Sabes? Van a crecer personas, hombres, mujeres. Fantásticas. Fantásticas. Uno se encuentra jóvenes. Ahorita un diplomado que dijo de emprendedurismo. Una muchacha va a poner una empresa. Una muchacha de 19 años va a poner una empresa para ayudar a los alcohólicos de la calle. Increíble, con 19 años y desarrollamos el modelo de negocio y después ella me lo presentó. Y wow, qué altruismo la de esta niña. 19 años. Pero usted le ve los ojos y hay una convicción en ella impresionante. Yo sé que lo va a hacer. Lo va a lograr. Y varias personas le dijeron ahí mismo, hey, cuente con nosotros. Eso nos ayuda a quitarnos el foco de nosotros. Es quitar el espejo del cuarto. Si usted tiene un espejo en la ventana, es quitarle ese espejo y ver lo que hay más allá. Porque en este mundo no solo soy yo. Y hombre, puede ser su familia. Pueden ser sus hermanos. Y hasta la suegra. Habiliado número 7. Habilidades sociales. Esa es sí o sí. Para ello tenemos que involucrarnos en todo lo que nuestros hijos hacen. ¿Cómo hago el tiempo, compañeros? 8 y 5 minutos más. Ok. Excelente. Involúcrase en la vida de sus hijos. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer? Los padres deben de hacer qué? Participar con ellos en los deportes. Ahorita, en el Día del Padre. Usted tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí porque para su hijo es vital eso. Ver a papá. Es una alegría inmensurable. Yo tengo dos niñas en todas las escuelas diferentes y me tengo que partir. Salir de una a la 10 y caer a la otra. Y las dos están emocionadísimas. Me voy a perder algunas cosas que ellas van a hacer. No puedo. Una de ellas está en Fundación Motiva y solo permite un niño. La otra la tengo que tener en otro lado. ¿Sí? Pero yo voy a estar ahí. Y para ellas eso es una felicidad. Hagamos un espacio. Si hay tiempo. Si se puede. Organice reuniones con sus amigos en la casa. Si a usted no le gusta que vayan, hágalo en casa. Conoce a los amigos de sus hijos. Quienes están influenciando sobre su vida. Conozcan, platiquen con ellos. Fomente juegos de mesa. Ese tiempo yo les invito, yo les invito padres de familia. Y usted, usted se va a acordar de mí el día que no haga. El domingo a partir de las 3 de la tarde. Si usted tiene tiempo de las 3 de la tarde. Enciérrense con su familia. Enciérrense con ellos. Aíslense de todo. Boten esos celulares. Pónganlos a un lado de los celulares. Cero celulares en el cuarto. Jueguen, platiquen, vean una película. Jueguen, usted se va a dar cuenta. Wow, es que su hijo va a desear que sea el domingo a las 3 de la tarde. Ese tiempo con ellos y reuniones familiares periódicas. Este es otro que yo admiro mucho a muchas familias. Que se reúnen, aunque sea allá en Santa Barbara. Se van todos para allá. Hacen su reunión. A veces en Islas de la Bahía. A veces allá en Occidente. Y están todas las familias. Qué bonito. Qué bonito. Tiempo falta para comentar lo importante que es eso. ¿Por qué? Porque el éxito es algo que usted atrae por la persona que se convierte. El éxito es en lo que nosotros somos. En quiénes somos. Y quiero finalizar con ese pensamiento que dice. El triunfador es parte de la solución. Pero el perdedor es parte del problema. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos formando? Y termino con este hecho de la vida real. Eso sucedió hace muchos años. En las cárceles de Estados Unidos. Hay tres personajes. Richard Duttele. Max Juken. Y Jonathan Edwards. Esta persona era director de unas cárceles en la ciudad de Washington. Y a él le dejaron la tarea de hacer un censo en todas las cárceles de ese estado. Y cuando él hace el censo, se da cuenta. Y eso estamos hablando de allá por los 1800. Cuando él hace el censo, se da cuenta que en una cárcel hay... 6 o 8, no me acuerdo ahorita. 6 o 8 familiares presos en esa cárcel. Pringos tíos ahí, presos. Y él le llamó poderosamente la atención. Imagínense, en esa época la gente era más sana, ¿verdad? O sea, ¿verdad pues? Hoy van en familia. Hoy dicen que es como la sábila. Que entre más la investigan, más propiedades aparecen. ¿Sí? Richard Duttele saca... Saca y ve que hay 6... Veamos que son 6. 6 familiares en una cárcel. Y cuando presenta el informe, va a investigar. Va a preguntar qué pasó con esa familia. Y hace un estudio geneológico. Un estudio se va hasta Mac Yuques, 1720. Vamos a ver Mac Yuques. Mac Yuques, 1720. Él era padre de familia, ¿de cuándo? De 6 hijas y 2 hijos. Esas 6 familias que estaban presas. Él fue a investigar qué era, por qué estaban presas esas 6 personas. Y empezó a rastrear y logró estudiar a... Ya vamos a ver la cantidad. Con más de 700 descendientes de Mac Yuques. Mac Yuques, mire cómo era. Era un hombre alcohólico. Empezando por ahí. Era un hombre alcohólico. Era un hombre promiscuo. Desobligado. No era responsable en su casa. Tres características de Mac Yuques. Mujeriego, alcohólico y desobligado. Vaya, picha. Cuando ese hombre estudia la vida de Mac Yuques, estudia 709 de sus descendientes. Miren el árbol genealógico de este hombre. Por eso, en 1870, habían 6 miembros de una familia presos. Primero, 180 indigentes. El 25% de todos los estudiados. 140 criminales. El 20%. 60 ladrones comunes. El 8,5%. Y 50 prostitutas. El 7%. Esa era la descendencia de un hombre alcohólico. Desobligado. Y promiscuo. Por eso había más de 6 miembros de una familia presa en una misma cárcel. Cuando ese hombre saca la luz, ese estudio. Wow. Fue un boom en el estado de un niño. Usted lo puede buscar. Lo puede encontrar. De hecho, encuentro la foto de Jonathan Edwards. Ya lo vamos a ver. Cuando él presenta eso, viene alguien y se hace esa pregunta. Ok. Si esta es la descendencia de un alcohólico. Si esta es la descendencia de un promiscuo. Si esta es la descendencia de una persona desobligada. ¿Cómo será de alguien totalmente lo contrario? Y viene esa persona que no se dice cómo se llama. Y estudia la vida de Jonathan Edwards. 1703. Agarra a ese hombre. Véanlo en Wikipedia. Ya aparece. Ese hombre era padre de 8 hijas y 3 hijos. Ese hombre ¿cómo era? Era un pastor. Era un hombre teólogo. Estudioso. Y era presidente de la Universidad de Princeton. Era una persona preparada. Era un hombre amante de familia. Era un buen padre de familia. ¿Quieren saber la descendencia de Jonathan Edwards? Miren. Aquí se estudiaron 1.400 descendientes de este hombre. Y de 1.400 descendientes habían 13 presidentes de universidades. 65 profesores. 100 abogados incluyendo un decano de la facultad. 30 jueces. 66 médicos incluyendo un decano de la facultad de medicina. 80 impuestos públicos. 3 senadores. 3 alcaldes. 3 gobernadores. Un controlador del tesoro. Y un vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Ven contraste? ¿Saben? La gente vive pensando que no hay consecuencias de nuestras acciones. La gente vive haciendo cosas pensando que no va a haber consecuencia. Nosotros podemos ser el resultado de las meteduras de nuestras familias. De nuestros abuelos. De nuestros padres. Familias que son estériles. ¿Por qué? Porque se casaron primos. Primos hermanos. Familias que tienen problemas de venas. De diabetes y todo eso. ¿Por qué? Porque viene la maldición. Y se va heredando. Dice que. Dice la Biblia que Dios visita la maldad del hombre hasta la tercera y cuarta generación. Nuestros hijos. Nuestros nietos. Van a pagar el precio. De nuestras malas acciones. De nuestros malos pensamientos. De nuestra mala forma de vivir. ¿Se lo merecen? ¿Se merecen las consecuencias de nuestras acciones? Eso es liderazgo. Alguien va a pagar el precio. ¿Usted en sus empresas paga el precio? Desde lo que el jefe hace. Sea bien o sea mal. Y usted lo vive en su carne propia. Esa es la historia de esto. Porque el hombre tiene que escoger. Y en eso radica su fuerza. En el poder de nuestras decisiones. Hoy aprendimos siete pilares para tener hijos triunfadores. Tal vez yo no soy triunfador. O si lo soy. Me pongo. Es que triunfador no solo es dinero. No solo es éxito. Es lo que dijimos. Es disfrutar lo que hacemos. Pero. Desarrollemos eso en nuestros hijos. Porque ellos van a manifestar el mismo patrón cuando ellos sean grandes. Van a seguir sus mismos pasos. Van a seguir llevando esas cadenas de herencias generacionales. Usted hoy puede romperlas. Hoy puede ser un antes y un después en su familia. Pero usted necesita una decisión. Se necesita estar comprometido. Me encanta lo que una ocasión le pasó a la madre Teresa de Calcuta. Cuando ella le dieron el premio Nobel de la paz. Y le hacen esa pregunta. Madre Teresa. ¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? ¿O qué podemos hacer para promover la paz mundial? Y esta señora dijo. Ven a tu casa y ama a tu familia. Y con eso habrá paz en el mundo. Ven a tu casa y ama a tu familia. Salvemos la familia. Salvemos a nuestros hijos de las consecuencias. Futuras. Hoy es un día de decisión. Hoy es el día que usted puede tener hijos triunfadores. Porque ellos se lo merecen. Usted se lo merece. Muchísimas gracias. Gracias.